Gloria a Dios por este día, otro día de vida, pues le doy gracias al Señor por nuestro hermano Jason, que trae el mensaje, el consejo del mensaje hoy, en esta madrugada, nuestro hermano Julio, que cantó las alabanzas hermosas y que oró por las peticiones, pues gloria a Dios por los siervos que Dios está gozando, pues vamos a ir, vamos a seguir alabando al Señor con estas alabanzas, ahí donde se está, únase conmigo y vamos a adorar a Dios juntos, gloria a Dios. Si solamente levanta tus manos y comienza a adorar Hay una unción, cayendo en este lugar, tus heridas se quiere sanar, solamente levanta tus manos y comienza a adorar Hay una unción, cayendo en este lugar, tus heridas se quiere sanar, solamente levanta tus manos y comienza a adorar Hay una unción, cayendo en este lugar, tus heridas se quiere sanar, solamente levanta tus manos y comienza a adorar Hay una unción, cayendo en este lugar, tus heridas se quiere sanar, solamente levanta tus manos y comienza a adorar Hay una unción, cayendo en este lugar, tus heridas se quiere sanar, solamente levanta tus manos y comienza a adorar Hay una unción, cayendo en este lugar, tus heridas se quiere sanar, solamente levanta tus manos y comienza a adorar Está cayendo, está cayendo en este lugar, tus heridas se quiere sanar, solamente levanta tus manos y comienza a adorar Está cayendo en este lugar, está cayendo en este lugar, está cayendo en este lugar, tus heridas se quiere sanar, solamente levanta tus manos y comienza a adorar Está cayendo en este lugar, hay una unción, cayendo en este lugar, tus heridas se quiere sanar, solamente levanta tus manos y comienza a adorar Está cayendo en este lugar, hay una unción, cayendo en este lugar, tus heridas se quiere sanar, solamente levanta tus manos y comienza a adorar Está cayendo en este lugar, hay una unción, cayendo en este lugar, tus heridas se quiere sanar, solamente levanta tus manos y comienza a adorar Está cayendo en este lugar, está cayendo en este lugar, está cayendo, está cayendo Está cayendo, 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 está cayendo. Y hay una opción, caernos en este lugar, tus heridas él quiere sanar, y solamente levanta tus manos y comienza a adorar. Hay una opción, caernos en este lugar, tus heridas él quiere sanar, y solamente levanta tus manos y comienza a adorar. Hay una opción, caernos en este lugar, tus heridas él quiere sanar, y solamente levanta tus manos y comienza a adorar. Hay una opción, caernos en este lugar, tus heridas él quiere sanar, y solamente levanta tus manos y comienza a adorar. Y hay una opción, caernos en este lugar, tus heridas él quiere sanar, y solamente levanta tus manos y comienza a adorar. Y hoy recibo tu poder, hoy recibo tu poder, hoy recibo tu poder, tus promesas fiel. Hoy recibo tu poder, hoy recibo tu poder, hoy recibo tu poder, tu promesas fiel. Hoy recibo tu poder, hoy recibo tu poder, hoy recibo tu poder, tu promesas fiel. Hoy recibo tu poder, hoy recibo tu poder, hoy recibo tu poder, tu promesas fiel. Hoy recibo tu poder, hoy recibo tu poder, hoy recibo tu poder, y tu promesas fiel. Hoy recibo tu poder, hoy recibo tu poder, hoy recibo tu poder, y tu promesas fiel. Me has dado libertad, tengo la autoridad, vida proclamaré, en tu nombre, en tu nombre. Me has dado libertad, tengo la autoridad, vida proclamaré, en tu nombre. tu nombre, en tu nombre, me has dado libertad, tengo la autoridad, en tu vida proclamaré, en tu nombre, en tu nombre, me has dado libertad, tengo la autoridad, vida proclamaré, en tu nombre, en tu nombre, hoy recibo tu poder, hoy recibo tu poder, hoy recibo tu poder, tu promesa es fiel, hoy recibo tu poder, hoy recibo tu poder, hoy recibo tu poder, tu promesa es fiel, hoy recibo tu poder, hoy recibo tu poder, hoy recibo tu poder, tu promesa es fiel, hoy recibo tu promesa es fiel, tu eres rey, 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 Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, y hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos su trono, recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Recibe y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Y recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Y recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. Y cuando algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, si cuando le adoras, el enfermo sanará, el cautivio libre será, y la unción descenderá. Y tu vida cambiará, el enfermo sanará, el cautivio libre será, y la unción descenderá. Y tu vida cambiará, el enfermo sanará, el cautivio libre será, y la unción descenderá. Y tu vida cambiará, el enfermo sanará, el cautivio libre será, y la unción descenderá. Y tu vida cambiará, el enfermo sanará, el cautivio libre será, y la unción descenderá. Y tu vida cambiará, cuando le adoras. Y cuando le adoras, y cuando le adoras, y cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras, si cuando le adoras. Y cuando le adoras. El enfermo sanará, el cautivio libre será, y la unción descenderá. Y tu vida cambiará, el enfermo sanará, el cautivio libre será, y la unción descenderá. Y tu vida cambiará, el enfermo sanará, el cautivo libre será, y la unción descenderá. Y tu vida cambiará, y tu vida cambiará, cuando le adoras. Y cuando le adoras, y cuando le adoras. Y cuando le adoras, y cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras. Y cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras. Y cuando le adoras, y cuando le adoras. Gloria a Dios. Eso sí, la palabra del Señor. Y que el Señor les siga bendiciendo a todos los hermanos que se conectan. Y que tengan un bendecido día en el Señor. Dios en día. Damos gracias al Señor por todo lo bueno que Él, como siempre, Él es con cada uno de nosotros. Yo no me considero digno y merecedor de tanta bendición que Él derrama tanto sobre de mí como de mi familia. Pero al igual le doy muchas gracias al Señor porque me da en abundancia sin ninguna limitación. Él me da tanto y estoy seguro que a mí, así como a mí me da también a ustedes les da tanta bendición. Y esta mañana damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho con nosotros, darnos la oportunidad de estar aquí ante su presencia. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Isaac. Donde le acaba de cantar, donde acaba de enaltecer su bendito nombre con esas alabanzas. Que el Señor Jesús lo bendiga grandemente a Él, a toda su familia. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga su escuela, en su camino, en su vida, porque sé que Él ha escogido el mejor camino, pero el enemigo está allí acechando. Acechando el amor, que le presentan pruebas, pero que el Señor Jesús le ayude a seguir adelante, que esté firme siempre. Que le ayude a que ninguna tempestad ni lo pueda derribar, que no haya confusión en Él. Donde Él le siga alabando y verificando el santo nombre con esas alabanzas al Señor. Amén, hermanos. También damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Julio Pascual. Amén. Donde nuestro hermano Julio Pascual oró por esas peticiones. El Señor le dio doble bendición. Amén. Donde el Señor le dio doble bendición. Donde oró por las peticiones y cantó las primeras alabanzas al Señor. que el Señor Jesús bendiga grandemente nuestro humano Julio Pascual el Señor le dio doble bendición donde oró por esas peticiones y al igual le cantó al Señor con esas primeras alabanzas y el Señor lo usa para que también predique su palabra que el Señor Jesús bendiga grandemente nuestro humano Julio me ayude a estar firme como siempre a seguir en este camino tan bonito que el Señor Jesús bendiga a toda su familia también que todo lo que se proponga nuestro humano Julio sea de acuerdo a su voluntad del Señor que el Señor le dame mucha bendición en él y bueno hermanos también damos gracias al Señor por nuestro hermano Jason porque el Señor lo usó y esta mañana usó su siervo para que llevara la palabra trajera la palabra nos compartiera esa palabra y sabemos que esta palabra pues va a llegar a según de acuerdo a la necesidad que hay por medio tanto del internet como en cada uno de nosotros el Señor puso en su corazón nuestro hermano Jason para que nos compartiera en Lucas capítulo 10 y sus versículos 38 al 42 lo voy a leer nada más para un recordatorio de lo que nuestro hermano nos habló y así pues podamos recordarlo y como el Señor siempre nos habla de diferente manera cada vez que leemos su palabra Él nos habla le voy a leer nada más para recordarles lo que nuestro hermano nos compartió en esta mañana y es Lucas capítulo 10 sus versículos 38 al 42 Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? dile pues que me ayude respondiendo Jesús le dijo Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y Marta ha escogido la buena parte la cual no le será quitada perdón María pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada Padre bueno te damos las gracias por este servicio Señor una vez más gracias Señor porque hemos llegado hasta este momento Padre con luchas con obstáculos en nuestro camino a lo mejor Padre cansados a lo mejor con problemas a lo mejor alegres felices contentos de diferente manera como tú nos traigas a cada uno de nosotros o como estemos cada uno de nosotros pero te damos la gracia Señor porque conocemos a quien ir a quien ponerle nuestra necesidad a quien encomendar todo lo que no podemos hacer te damos la gracia Señor por este servicio una vez más gracias por cada uno de tus siervos que usaste en esta mañana tanto para que usara para que predicara tu palabra nuestro hermano Jason nuestro hermano Julio nuestro hermano Isaac te damos las gracias Padre Celestial por cada uno de ellos te pido que les bendiga grandemente Señor a todos Señor a todos de este grupo que les bendiga a ellos a su familia que les protege y les ayude a seguir adelante Señor me guarde de todo mal de todo peligro Señor que siempre haya abundancia en sus hogares Señor que siempre haya amor paz así también te pido que en la mía también haya Señor que bendiga a mis hijos Señor que les proteja de todo mal de todo peligro que los guarde de toda maldad de todo obstáculo que hay en sus caminos que los cubras Padre a todos Señor Jesús a los hijos de mis hermanos y hermanas y a ellos también que los cubras con su sangre bendita mi Señor desde la cornilla hasta la punta de los pies Señor así como a mis hijos guardándolos de todo mal de todo peligro Señor protegiéndolos de enfermedades Señor que todo esté bien Padre gracias Señor gracias por este servicio Padre que el día de mañana tú nos levantes Señor nuevamente quitando todo sueño todo cansancio para que nos levantemos gozosos Señor ayúdenos levántanos el día de mañana alegres Señor porque venimos a aprender cosas de parte de tuya ayúdanos a enamorarnos más y más Señor gracias Padre por ser tan bueno gracias Señor amén y amén gloria a Dios amén amados hermanos amadas hermanas de esta manera finalizamos con este servicio de madrugada todos aquellos que quieran despedirse pueden hacer con toda libertad amén Dios les bendiga 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 todos amados hermanos y comienzo a declarar la victoria es mía viernes en el nombre de cantú derroquí la repetición mis hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! 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 ¡Abrázanos! Solo tú puedes abrir el camino Solo tú puedes derribar a aquel gigante Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Te domina Ante ti Si a mí me rindo, caen los cigarros De rodillas me rindo a ti Tú peleas mis batallas Y haz mi caminar De rodillas Ante ti Se abren los caminos Y haz mi caminar De rodillas me rindo a ti Tú peleas mis batallas Y haz mi caminar Es tu ser Que rodillas me rindo a ti Que rodillas me rindo a ti Y haz mi caminar Y haz mi caminar De rodillas me rindo a ti Tú me rindo a ti Y haz mi caminar